A Laura, mientras esperábamos para entrar, que seguramente la actriz cubana más premiada. Yo no sé. Es increíble, vamos. Premio que haya, yo creo que el resto de las actrices dirán, si va ella no nos presentamos porque es de pa' qué, ¿no? Bueno, he sido, como mismo te decía hace un ratito, he sido afortunada, ¿no? Porque se ha premiado bastante mi trabajo. Soy la única actriz cubana que tiene dos premios corales en el Festival Internacional de Cine de La Habana, lo cual es un privilegio enorme. Y claro, vivo muy agradecida de la vida, la verdad, pero bueno, también he trabajado mucho, me he preparado y adoro, adoro mi carrera, adoro actuar, adoro el arte, ciencia de actuar, digamos, ¿no? De observar, de investigar, me fascina, así que nada. Bueno, Laura es medio andaluza, ¿eh? Por cercanía. Bueno, primero soy medio asturiana, ¿eh? Por abuelo. Soy medio asturiana. De abuelos asturianos. Y luego su pareja andaluz, y entonces, bueno, conoces Málaga, conoces Andalucía, pero sí que es verdad que es la primera vez que vienes al festival. Sí, es la primera vez en el Festival de Cine de Málaga, que me parece un festival maravilloso, porque es un festival que es como la fiesta del cine español. Y eso lo comentaba con mi pareja, que me parece algo maravilloso, ¿no? Que sucede, es esencialmente un festival para celebrar el cine español. Y bueno, estamos nosotros de invitados felices también, ¿no? Como ustedes cuando los tenemos invitados en el Festival de Cine de La Habana. Y es primera vez en televisión en Andalucía, así que es un día muy bonito para mí, que me encanta. No, nos parece estupendo que además seamos nosotros los que hagamos posible ese estreno de Laura en la televisión local. Laura, háblanos de este proyecto de vestido de novia. Yo sé que hay mucha implicación, que es uno de esos personajes fuertes. Sé que además Marilyn Solaya tiene que creer ciegamente en ella como actriz, porque prácticamente lleva todo el peso de la película. Sí. Bueno, la película efectivamente requirió de mucho trabajo previo, de mucha investigación, una investigación ardua de todos los actores. Tengo la suerte de trabajar en la película con dos grandes actores cubanos, que seguro acá lo han visto, bueno, con tres. Porque está Jorge Perugorría, que es nuestro actor más internacional, digamos. Que es un poco el que va abriendo puertas, ¿no? Sí, el que va abriendo puertas para todos los actores cubanos, esa es la realidad. Y después, bueno, comparto con Luis Alberto García, que es el que hace el personaje de Ernesto, mi pareja, dentro de la película. Y con Isabel Santos, los dos son grandísimos actores a quienes además yo admiro enormemente del cine cubano, de la historia del cine cubano. Pero fue un trabajo muy interesante porque nos tuvimos que adentrar en un tema, la verdad, que bastante poco conocido en profundidad por todos nosotros. Y nos incluimos, o sea, todos nosotros, digo, la población en general, la sociedad en general. Pero a la vez fue un trabajo, por eso mismo fue un trabajo muy enriquecedor. Aprendimos mucho y ahora estamos recogiendo, estamos cosechando lo que sembramos, digamos. El público lo ha agradecido mucho. Es una película inspirada en la historia de la primera mujer transsexual operada en Cuba. Una mujer muy valiente por demás, abrió las puertas para las demás y es un poco inspirada en su vida. En su vida, ¿no? En su vida. Y en esa lucha por decir, bueno, aquí estoy y tengo mis derechos. Y lo que quiero es una vida normal. Exactamente. Y quiero lo que cualquiera, vivir tranquilo, vivir enamorado. Con todos sus derechos, con todos los beneficios de estar vivo, ¿no? Nada más que eso. Pero sobre todo, además, es una historia más que de una mujer trans, es la historia de una mujer, digamos. O sea, cualquier mujer se siente reflejada en ella porque es una mujer que vive en el marco de una sociedad totalmente machista, donde impera el patriarcado, donde existe la doble moral y, bueno, en fin, yo creo que se ha sentido retratado todo el mundo. Ayer, anoche, en el cine, tuvimos una acogida muy linda del público. Fue maravilloso. El público se levantó a ovacionarnos. Yo casi lloro porque soy una llorona. Y estar de pronto aquí en Andalucía presentando la película y que sea recibida con ese cariño, a la gente le encantó. Es una película muy dura, pero que uno al final de verla la agradece mucho. Marilín Solaya es una de las, solo tres directoras mujeres cubanas han filmado en La Habana. Esperemos que además que esto cambie. Pero por el ICAI es la tercera, o sea, por el Instituto de Cine Cubano es la tercera mujer que ha filmado. Ha sido también muy valiente, una mujer que es de mi regeneración también. Yo creo que os habéis juntado dos mujeres valientes a contar la historia de otra mujer valiente. Así mismo. Y yo creo que ahí hay esa complicidad, yo creo que trasciende la pantalla. Eso se nota. Porque además yo sé que Marilín efectivamente, además de ser una de las poquitas, es también muy peleona. Sí. Y sé que anda ahí peleando muchísimo por una ley de audiovisual que os proteja. Sí. Y bueno, sé que ahí hay un camino que ella está variando importante. Mira, lo que pasa es que nosotras en realidad no formamos parte del grupo que le dicen G20. No, ahora todos son grupos G7. Este es G20. Este grupo está formado por casi todos los cineastas en Cuba. Y ellos iniciaron, o sea, empezaron unas discusiones, unas asambleas para elaborar la ley de cine en Cuba. Hemos tenido algunos tropiezos, pero bueno, por supuesto que estamos en conversaciones con el ICA y con el gobierno y todo. Y bueno, pues poco a poco, pues esta ley de cine yo creo que va a ser realidad. Lo que pasa es que en Cuba, como bien saben todos, estamos viviendo cambios, transformaciones importantes para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra economía. Y yo creo que va a venir, en su momento va a venir, pero estamos ahí todos... Con esta ola de cambios va a llegar, ¿no? Sí, yo creo que va a venir. Ayer compartíamos un ratito aquí con Carlos Zapata, colombiano, y nos hablaba de lo diferente que es desde que hay una ley de cine, que es mucho más fácil el tema de la financiación, la entrada de financiación privada incluso. Y bueno, yo espero que eso sea una realidad dentro de poquito. Yo también. Con la calidad con la que trabajan en el cine cubano, yo creo que cuando además tengáis esa seguridad, ese colchón que te va a dar la ley, vamos a ver cosas lindas seguros. Lo necesitamos sobre todo para que sea bien reconocido el cine independiente, para que entre el cine independiente a formar parte de verdad del cine cubano. No que sean dos cines, uno hecho por la industria y otro hecho de forma independiente, sino que ambos cines son cubanos y que eso sea reconocido. Y que este cine independiente pues tenga la misma posibilidad de financiación que el cine hecho por la industria. Y la industria ha funcionado muy bien hasta ahora, pero ya es momento de que juegue otro rol, otro papel dentro del cine cubano, de apoyo más bien, de distribución, en fin. Bueno, como veis, la peleona no es solo Marilín, la directora, sino que Laura también está, bueno, es lógico, ¿no? Ellos viven el día a día, las dificultades, muchas veces también es importante en este festival la convivencia, porque yo creo que aprendemos muchísimo unos de otros. Hay la referencia de cómo se está haciendo en un sitio, en otro, y para los de aquí, para que muchas veces se den cuenta de que, a pesar de que se podían hacer más cosas y mejores, pero que tienen suerte a la hora de contar con unas leyes y con unas infraestructuras que te garantizan unos mínimos para poder trabajar. Laura, muchísimas gracias por la visita, enhorabuena por ese vestido de novia fantástico, y espero que nos veamos en más ocasiones. Pues yo estoy siempre presta para venir a Málaga, y sobre todo Andalucía, como verás, o sea, cada, más o menos, cada dos, tres meses estamos viajando. O mi pareja va a La Habana, o yo vengo para acá. Desde el primer día que pise Andalucía me enamoré de esta tierra, de verdad que sí, tenemos mucho que ver, todos muy parecidos, tenemos una energía muy parecida y eso me encanta. Yo creo que sí, que el charco algún día no estaba, y estábamos casi pegaditos unos a otros, luego ya apareció el agua por medio y nos separó un poquito, pero no, es cierto que además se notan los caracteres, yo creo que somos muy parecidos. Muy parecidos, así que nada, feliz de estar acá, de además de estar en la televisión, de tener la posibilidad de llegar a todos, a todos los andaluces, a todos los malagueños, digamos. Bueno, a todos lados, porque nos van a ver en Madrid, en Valencia, en Sevilla. Ah, también, pues nada, pues nada, yo no voy a hablar de solo Andalucía. Bueno, pues Laura, lo dicho, muchísimas gracias por la visita, que vaya muy bien y ojalá que el año que viene podamos hablar de que ya es una realidad esa ley del cine en Cuba y nosotros lo que vamos a hacer es ver precisamente imágenes de la propuesta que nos han presentado este año Laura como actriz, Marilyn como directora, que es vestido de novia. La película se vuelve a presentar el viernes a las 10 de la noche en el centro. Hay que ponerle los dientes largos a la gente y que se anime y vaya a verlo. Sí, pues nada, gracias. Gracias a ti. Encantada.